Estamos en plena época de graduaciones donde la diversión es el ingrediente principal, pero también es importante celebrar con responsabilidad. Nuestra compañera Karen Vega habló con autoridades escolares y nos tiene importantes recomendaciones tanto para los padres de familia como para los graduados. Adelante Karen. Es un día muy especial y divertido. Sin embargo, los peligros de los bailes de graduaciones conocidos como prom siempre están atentes. La diversión y felicidad son ingredientes claves durante lo que muchos conocen como prom. Los preparativos comienzan con anticipación con la elección del vestido, traje, accesorios y zapatos. Artículos que podrían impactar altamente su bolsillo. Hay vestidos de 70 hasta 350 dólares y pues dependiendo de cuánto quieren gastar es que gaste el papá. Aparte de eso, pues tienen que gastar en los zapatos, en repente adornos, joyas. Y mientras el glamour es muy importante, autoridades escolares recomiendan tener límites. Es importante que los padres sean firmes, que tengan límites y que sean creativos. Detrás de la fiesta y música se encuentran los peligros, muchos que podrían comenzar en casa. El comprar alcohol a un joven es un crimen y es posible que pueden hasta tener cargos, pueden ir a la cárcel o tener que pagar multas. Y mientras es importante que sus hijos disfruten de esta fiesta sin igual, los padres de familia deben comunicarse con sus hijos. Tengan conversaciones con sus hijos antes de que vayan a estas fiestas. Hablen con ellos acerca de las consecuencias de tomar y manejar. Y estén bien informados qué va a pasar esa noche, ¿no? ¿Con quién van? ¿Quién va a manejar? Recuerde que la comunicación es clave entre padres e hijos y siempre es mejor prevenir para no lamentar. En Denver, Karen Vega, para Noticias Univisión Colorado, regreso a los estudios. Gracias, Karen Vega. Importantes puntos para tomar en cuenta.